Sí, pero pues por tu vida de casado. Sí. Y ahí vamos otra vez a hablar de cómo, o sea, fue muy pronto. Ahorita te comentaba antes de ver cómo tomaron la decisión. Bueno, ¿tú cómo tomaste la decisión? Mira, estábamos en la iglesia, ahí en el cielo, y la predicación se trató de bendiciones, de la lluvia de bendiciones. Ok. Y me acuerdo que una parte era, para tener la bendición de Dios tienes que hacer la voluntad de Dios. Entonces nosotros estábamos viviendo, Marcia y yo ya estábamos viviendo juntos, ya teníamos un negocio, este, ¿qué más? Pues, no sé, éramos, ya éramos cristianos, bueno, yo todavía no estaba todavía 100% en el cristianismo, pero estábamos, técnicamente estábamos pecando, ¿sabes? Pues, hace... Y por la unión libre y eso. Ajá, exactamente. Exactamente. Entonces, no estábamos haciendo la voluntad de Dios y fue como que la predicación hablaba mucho de la voluntad de Dios, que hay que hacerla, que hay que hacerlo todo bajo su palabra, todo bajo su permiso, todo bajo su bendición. Y a los dos ni hablamos nunca, entre, cuando estamos en la iglesia casi ni hablamos ni nada, entonces fue como que nos subimos al carro y nada más nos faltó contar de que un, dos, tres, para decir al mismo tiempo que vamos a casarnos. Fue como que llegamos al carro y ahí vamos para mi casa, casa de mis papás, y me dice Marce, oye, ya me quiero casar. Y le dije, volteo con ella y le dije, yo también. Y ya, o sea, y aquí andaba, y el hermano, y el hermano de Marce trabaja en Kuwait, uno de esos hermanos trabaja en Kuwait. Ok. Y acababa de llegar, tenía una semana o dos semanas de estar aquí en Monterrey. Y se iba a ir en un mes. Entonces, Marce dice, ¿sabes qué? Y quiero aprovechar que aquí está Marcos para ir a casarme. Y fue como que, wow, Marcos se va en un mes. Ahí sí fue como que, ok, me quiero casar, pero menos vez. Entonces, dije, ok, va, pues bueno, está bien, vámonos a casarnos en menos de un mes. Eso fue un primero de junio, no sé. Y el 30 de junio ya estábamos con el civil en la sala de mi casa, casándonos. Órale. Sí, todo, todo fue por... Y estuvo bien curioso, porque ese día surgieron varias cosas. Fueron las primeras veces que se ven sus familias, ¿no? Ah, sí. Ok. Fue la primera vez que veía... Pasaron varias cosas en esa vez. Esa vez, pues mira, era la primera vez que mis papás veían a los papás de Marce. Ok. Porque días antes, la mamá de Marce era como que... Mi sobra decía mucho, ay, vamos a hacer una carne asada, y vamos a ir a comer, y vamos a ir a comer, y vamos a ir a ir a otro. Y cuando a la hora de la hora era que, no, dile que me disculpe porque no puedo ir, porque ando bien cansado, porque estoy bien ocupado, porque esto y lo otro. Entonces se cancelaban. Entonces mis papás era como, bueno, está bien. Bueno, no pasa nada. Bueno, no hay falla. Y luego, cuando llega el día de la boda, este, ese día, pues, Marce, Marce siempre dice, mis papás siempre llegan tarde a todos lados. Mis papás siempre llegan bien tarde, me da preocupación que lleguen tarde a mi boda. Entonces, estábamos ya Marce y yo en mi casa con mis papás y mis hermanas. Marce, creo que no había nadie más, solo estábamos nosotros seis, siete, y tocan el timbre, los primeros en llegar fueron mis suegros. Llegaron mis suegros, los dos con... Mis papás se atarraron. Mis papás bañándose todavía. No, no, llegaron mis suegros y Marce fue como, ay, qué bueno, gracias a Dios, me preocupaba bastante que no llegaran ahorita, que llegaran bien tarde, porque a las bodas de mis hermanas llegaron bien tarde, entonces, por eso a ella le preocupaba eso. Entonces, este, pues ya llegaron ellos temprano, esa era una de las cosas que, que pasaron. Y luego... Ay, perdón. Y luego... Provecho. Y luego, este, ya teníamos, ya estábamos en la sala, ya estaba el, el, creo que es el licenciado, la licenciada para casarnos, y luego, no llegaba uno de mis testigos. Y yo, de que, ¿dónde estás, Alexis? Le estoy marque y marque, Alexis, ¿dónde estás? ¿Y dónde estás? ¿Y dónde estás? Ya voy por aquí, ya voy a llegar, te dije que me iba a meter a bañar, no sé qué. Le dije, no, te dije una hora, ¿por qué no llegaste temprano? Y siempre, Alexis, siempre ha sido también así, bien tarde. Total, le digo, Marce, pues, ¿qué onda? Empezamos y ahorita vemos qué onda con las firmas. No, sí, ya está. Empezamos, pero tampoco llegaba una hermana menor de, la hermana menor de Marce, tampoco llegaba. Y Marce, no, pues, ya vamos a empezar sin Jessy, X, no pasa nada, al ratito llega. No, pues, ya está, empezamos, este, ya estaban todos ahora sí, y ya, pues, nos casamos normalmente, no, o sea, normalmente, normal, este, el licenciado nos da, puede besar a la novia, X, no sé, y ya, nos casamos, o no sé qué te contaron que... No, eso no, no. ¿No? No, pero es que tú lo pusiste en un post en Facebook. ¿Qué puse? Que ese día, sí, no, que ese día se conocieron sus papás. Ok. Ese día le pediste la mano. Ah, sí, cierto, ese también le pedí la mano. No, todo el día. Ese día también le pedí la mano, es cierto, ese día, este, yo no, yo no me había hincado. Y que te diga que no. Yo no me dijera que no, imagínate. No, hombre, ese día yo no me había hincado porque no tenía anillo, la neta, no había comprado anillo. Pero como unas dos o tres semanas antes, es que no usamos mucho de despegarnos Marcy y yo, entonces se me hacía bien difícil de que, ¿cómo le hago para ir por el anillo? Entonces le hablé a mi mamá y le dije, mamá, te voy a depositar tanta lana para que me eches la mano a comprar el anillo a Marcy. Y le dije a Marifer también, a mi hermana mayor, oigan, necesito que me eches la mano porque, o sea, ahorita andamos con todo este rollo y Marcy y yo no nos despegamos por nada. Écheme la mano. No, ya está. Entonces ya le hablé a una hermana de Marcy, a otra de sus hermanas también. Marcy tiene siete hermanos. Marcy tiene dos hermanos, uno, dos, tres, cuatro y cinco hermanas. Bueno, son cinco niños y dos hermanos. Entonces le hablé a una de sus hermanas y le dije, oye, Ceci, ayúdame también, ¿qué onda con el anillo? Y no me acuerdo qué pasó, o creo que a Ceci nada más le dije, pásame fotos para ver los anillos porque se me hace bien difícil. Y ya este, se los mandé a mi mamá y mi mamá ya fueron, compraron el anillo y en ese mismo día mi mamá me dio el anillo. Y me dice mi mamá de que yo lo traía aquí en el saco. Y luego, ya cuando estábamos todos, de que pues no llegaba mi amigo Alexis Chule, no llegaba. Y luego no llegaba Jessie. Y yo ya estaba bien deseoso, bien ansioso de que, es que ya quiero brincarme, o sea, ya estaba, tenía calor. O sea, ya quiero. Estabas desesperado. Ya estaba bien desesperado, sí, porque ya empezara. Y luego, este, pues total, les empiezo a decir de que, oye, muchísimas gracias a toda la gente que nos apoyó por este evento. Este, gracias por venir, no sé qué. Voy a hacer algo que no había hecho. Que es, y luego ya, me volteo, me hincó con Marce y ya le doy el anillo a Marce. Pero, eso sí, Marce no se lo esperaba. No. Esa no se lo esperaba para nada porque no, ni siquiera hablamos de anillo, ni siquiera hablamos de que alguna vez yo hincarme ni nada. O sea, todo era más, la neta, más este, más el, el, el simbolismo de casarnos, de contra el matrimonio, de estar ya casados legalmente. Y ahorita yo no traigo, eh. La argolla. La argolla, creo que se llama. Pero Marce sí trae el anillo. ¿Y tú por qué no? Porque no he comprado esos. Porque no las tengo, porque no he comprado esos. Pero no, no tenemos problemas, o sea, Marce no me dice problema de que, por qué no traes anillo, esto, lo otro, o sea, no, la neta no. Entonces, pero como estamos casando, como ya vamos a hacer la fiesta a finales del año, o el viaje, ahí sí es de que ya con el pastor, con la iglesia, ahora sí el, el anillo y todo, entonces ya, pues, estamos planeando ese rollo. Con ganas. ¿Y ya? Qué chido, qué chido.